Estoy con Virginia Beneite, reina de la paz, que se sostiene con una pala, digamos, con el mango de una pala, me encanta. Exactamente, muy original. ¿Eso representa a los trabajadores? Obviamente, sí. Me encanta. Virginia, con un vestido de color amarillo, ¿costó elegir para el carrusel? Porque viste que por ahí el vestido de noche es más fácil elegirlo, pero el vestido de día, que sea elegante. Sí, el vestido de día yo pienso que tiene que ser un color clarito de acuerdo a la ocasión. Me encanta. ¿Qué expectativas para este carrusel y para esta noche? Las expectativas ya me las están cumpliendo. Hay mucha gente maravillosa que nos apoya, que nos brinda mucho cariño. Así que estoy muy contento de verlos a todos, mendocinos, turistas y, por supuesto, a la gente de mi departamento que me viene acompañando. Me encanta. Estamos tirando peras, chicos. Dale, con cuidado. Peras. Al uno, dos. Pará, pará. Vamos de nuevo. Vamos a tirar una pera con la reina. Vamos. Ahí estamos, yo tiro una. Uno, dos y... Dos, tres. Ahí va. Con cuidado. ¡Ay, no! Alguien le dio un perazo. Con cuidado. No, no, no un perazo. Una señora porque le agarró una pena y le metió una cachetada. No, no, no. Mirá, en algún momento la señora Mirta recibió una manzana. Sí, un manzanazo acá. A ver acá, mirá. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Le fue a la cabeza. Reina, no le quito más nada porque le vamos a vaciar el carro. Ya volvemos, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.